... Muy buenas noches, Oscar García Cano, nuestro campeón de Europa del peso ligero se enfrenta el próximo lunes en París al francés Julien Lorsi, será la primera defensa que Oscar García Cano haga de su título de Europa conquistado el pasado mes de noviembre ante Jamel Liffat un rival difícil Julien Lorsi, pero sin duda un rival importante, un combate importante en la carrera de Oscar García Cano con Oscar García Cano y con su entrenador José Valenciano hemos hablado, esa entrevista se la ofrecemos antes de pasar a analizar la trayectoria profesional y el boxeo de Cano y de Lorsi ¿Cómo te encuentras, Oscar? Bien, muy bien, a gusto, trabajando con José, muy bien Muy bien, ¿cómo lo encuentras tú? Pues yo creo que está mejor que cuando consiguió el campeonato con Liffat todos pudimos comprobar el estado técnico y físicamente como se encontraba fue un gran combate y ahora yo creo que nos va a brindar posiblemente un mejor combate Me decía antes charlando con él que está aprendiendo cosas, que está asimilando cosas que nunca había hecho hasta ahora y que las va a utilizar, es decir, que vais a cambiar la forma de boxear de Oscar quizá por primera vez, claramente Bueno, Oscar es un hombre que ha sido siempre, su goceo ha sido de corazón un hombre fuerte, un hombre inteligente en el ring aunque otros nos han dudado de esto lo que sí te puedo decir es que Oscar a mí me está demostrando primero que es un campeón sólido es un campeón que lo vamos a tener por mucho tiempo y que aprende continuamente que tiene unas ansias de aprender, es como una forza y posiblemente yo creo, yo creo que vamos a demostrar en este combate lo que es un campeón sólido, sólido como te digo y haciendo cosas como él te ha dicho antes muy bien, nuevas Exactamente, ¿qué es lo que notas tú distinto en tu preparación, en el planteamiento del combate? ¿En qué te encuentras mejor con respecto a otras veces? Yo normalmente físicamente ya sabes que es algo bien preparado siempre, entonces físicamente no hay mucha diferencia entre una preparación y otra siempre lo doy todo pero estamos utilizando la cabeza estamos pensando yo soy el campeón no tengo que arriesgar nada con este hombre es un hombre que va a venir hacia mí hacia adelante yo podría ir a cambiar de golpes con él directamente porque sé que soy tan fuerte como él eso es una cosa que queda ahí pero no hay necesidad de ello estoy pensando a boxearle a la contra una cosa que no he hecho nunca utilizar la cabeza y en su momento ya en un momento determinado combate ya cambiaremos golpes pero al principio vamos a hacer vamos a pelear con la cabeza vamos a utilizar la cabeza y vamos a esperarle y contraarle conforme conforme él vaya viniendo porque él tiene un boxeo que siempre hacia adelante hacia adelante hacia adelante pues lo vamos a esperar él se va a esperar que vaya hacia adelante con él a chocar y no vamos a chocar no vamos a caer en la trampa que caiga de la nuestra lo que pasa es que sabéis que obviamente vais a casa aunque sois los campeones vais a París vais a Francia o vais a boxear con un francés y evidentemente hay que ganarle con mucha claridad como siempre bueno pero no es la primera vez tú ves muy bien sabes que sus dos campeonatos de Europa los ha conseguido y además en Francia yo creo que si después de este combate gana el Orsi pues a lo mejor al ganar a todos los campeones le nombran rey de Francia ¿no? ¿eh? le declara un persona no grata o un persona no grata me van a vetar ahí me van a llenar un cartel fuera este que no es pero que pasa que te encuentras especialmente motivado en Francia o que porque es verdad que las dos veces has conseguido será casualidad será casualidad yo cuando cuando peleo en España pues estoy motivado por mi público y porque me gusta ¿no? pero no encuentro mayor dificultad yo cuando salgo a pelear fuera me centro en lo que tengo que hacer y fuera me da igual no sé no encuentro el no encuentro perjuicio no 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 ningún no le pesa la responsabilidad ¿y el rival? ¿qué sabe? ¿es un campeón? el rival es un es un campeón es un campeón ha sido campeón del mundo ha disputado varios títulos ha gozado saltos muchos de ellos es un rival duro ofensivamente es bueno es fuerte lo tiene todo por eso ha sido un campeón pero bueno vamos a demostrarle que en este caso esperemos que todo salga bien porque no no pensamos que es un combate de boseo y todo tiene un riesgo pero estamos mentalizados Oscar está muy mentalizado hoy hablábamos después del entrenamiento lo que pensaba él hacer sin yo decirle me decía voy a llegar con mis golpes cuando quiera hacia adelante hacia atrás y cuando quiera yo voy a llegarle con mis golpes y él no me va a tocar o sea tiene una confianza plena tenemos que tener siempre una puntualización porque es un campeón hay que tenerle siempre eso es un combate de boseo en definitiva ¿qué te preocupa a ti Julian Lor si existe en algo te preocupa especialmente de lo que te ha dicho José? no me preocupa tú sabes que he peleado con mucha gente y de varios niveles entonces especialmente no me preocupa nada porque es un boseador como otro cualquiera un buen boseador como otro cualquiera no un boseador cualquiera un boseador bueno entonces es un hombre peligroso que viene hacia adelante que pega más duro que el IFA pero que tiene menos recursos que el IFA también el IFA tenía muchos recursos y yo le llegaba con una mano y yo le empezaba a moverse y era imposible casi coger al tipo este pero Lor si tiene menos recursos Lor si además él va bien hacia adelante como se come una mano al estar muy plantado en el ring como él está siempre pues puede llevarse un par de ellas buenas que le pueden hacer daño es un rival peligroso porque él también tiene sus manos poderosas pero yo sinceramente confío en mí ¿el pegador en la izquierda es buena o suena? sí, bueno él maneja muy bien los crochets sobre todo la izquierda enganche y en crochet la mete muy bien y después la derecha lo utiliza bastante en crochet la tila y la tila por encima de la izquierda que parece que no está bajando sobre la izquierda es un hombre que se encuentra cómodo cuando tú vas hacia él dando uno o dos pasos hacia atrás es un buen contragolpeador y hacia adelante a mi entender a nuestro entender le cuesta hacia adelante porque da la izquierda muy larga para rápidamente entrar en la media distancia que es donde él se encuentra cómodo entonces que él como muy bien dice es tan poderoso como los I es tan poderoso en la media distancia pero vamos a intentar que los primeros asaltos ponerle nervioso que reciba golpes y que no estemos salir por los laterales que no se encuentre que se ponga nervioso y entonces va a empezar a cometer errores vamos a ir buscando sus fallos hay una cosa que me vas a permitir que yo ponga en duda dudo mucho que sin tenerle atado con una cuerda desde la esquina le vayas a impedir que se vaya pero directo a por los orsí bueno yo creo que sí recuerda recuerda el último combate además tus comentarios tú mismo tú mismo incluso dudabas de esto y poco a poco a medida que iban pasando los asaltos comprobaste que seguía con su temperamento porque lo debe tener porque además es una condición y es una virtud en él ¿me entiendes? es una virtud eso no lo podemos quitar nunca porque así se ha consolidado como campeón pero sí que en momentos determinados calientes retrocedía quitaba se movía y eso fue lo que nos dio la victoria ¿seguro? pegarle pero en su momento quitar la cabeza no dejarla ahí que era lo que hacía antes antes me llevaba la manta la cabeza con el tipo lo veía en la cuerda pim pam pim pam y él pegaba yo pegaba pero ahora no pensaba más en meter sus golpes que en los golpes del contrario ¿crees que puede ser más peligroso menos o igual que Billy Suer por ejemplo? Billy Suer para mí más peligroso y Gregorian era más peligroso son bozadores para mí son bozadores más hechos y más sin quitarles ¿por qué tú lo perdiste con Billy Suer por un fallo tú? ¿por un fallo mío? no, es que te lo he quitado bueno, te lo he quitado y te lo he quitado pero cometiste un fallo yo combate lo he visto muchas veces y el combate precioso hasta que me meto la mano le gané bien el combate se lo gané bien hasta que me meto la mano y me tira este bozero es así de todas formas ten en cuenta que cuando play con él tú sabes y ese era el noveno combate mío por eso te digo todo esto se aprende entonces aquí supongo que aquello lo tendrás todavía grabado se va cuajando mucho lo que le decía el otro día el otro día se lo decía a José yo conforme voy haciendo campeonatos sobre todo que llegan a 12 asaltos cuando me tiro el periodo de descanso y después vuelvo a empezar me noto más cuajado me noto más sereno más tranquilo no sé conforme más campeonatos largos hago mejor me encuentro da la sensación de que hablas ahora como un boxeador que tiene muchísima experiencia un gran historial y tan solo tienes 19 combates es decir lo que tú tienes exactamente es el comienzo de una carrera nada más nada más pero fíjate lo que pasa es que ha hecho con grandes campeones ya o sea no 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 yo no lo trato de quitarle lo que digo es que habla efectivamente como un hombre con una experiencia importante y tan solo tiene 19 combates yo creo que boxeadores españoles ahora mismo con con el currículo que tiene él en tan pocos combates no sé si habrá el 19 combate se ha hecho probablemente no con campeones del mundo con campeones de Europa es que yo creo que eso se nota mucho yo me lo noto yo ya te digo yo después de un combate sobre todo de un título yo noto la experiencia que voy cogiendo poco a poco la voy notando voy a ir madurando en el ring son 17 19 combates que es lo que está contando y digo joder 19 combates y es la es el principio de la carrera de muchos y yo en este en los 19 he hecho 1, 2, 3 campeonatos de Europa y uno del mundo o sea que son combates con eso digo tienes ahí una ventaja importante de tener una experiencia grande a pesar de tener un recorrido profesional muy pequeño es decir que en ese punto de la experiencia casi os igualaría a ti una experiencia y una ilusión una motivación importante que son muy importantes pues ahora que hay boxeadores con una experiencia tremenda pero su motivación y su ilusión ha decrecido en este caso Oscar está yo creo en su mejor momento en cuanto a experiencia a nivel técnico sigo evolucionando y la ilusión la mantiene intacta entonces es un es una conjunción de cosas que yo creo que nos va a dar el éxito esperamos todos es probable es probable que la pelea sea una eliminatoria para disputar el título del mundo de la asociación supongo que lo sabéis los dos sí sí esa es una de las opciones que existen no voy pensando en esa meta o sea mi meta es ganar a Lorsi el primer campeonato de Europa defenderlo y ganarle después poco a poco que sigan que rueden las cosas yo no tengo prisa ninguna ya he tenido prisa bastante fíjate estamos hablando de 19 combates y estos combates que he hecho pues no no tengo ninguna prisa que viene el campeonato del mundo bueno pues se habla se negocia si nos viene a bien pues bien pues lo hacemos si no pues seguimos esperando yo con el título Europa estoy contento la cuestión es ir progresando con este título ir madurando aún más para cuando hagamos el mundial pues tener de verdad una solidez y decir bueno esta vez vamos a por el mundial pero para nosotros con Gregorian fuimos a por el mundial pero se vio descaradamente que sí hombre aparte de que a mí yo no hice un combate que no estaba bien llevado no estuvo bien llevado pero Gregorian es muy superior a mí técnicamente por lo menos lo era en aquel momento ahora ahora habría que ver a ver qué pasa porque te lo iba a comentar ahora mismo fíjate fíjate lo que está comentando y es campeón está diciendo pocos campeones dicen esto yo hice el mundial pero Gregorian era muy superior a mí y me lo demostró yo tengo que seguir evolucionando y tengo que seguir aprendiendo porque quiero forjarme vamos a ganar este combate y luego ya veremos si viene el mundial con la experiencia que estamos tomando vamos a ver si lo conseguimos o sea su modestia es importante en un deportista para mí en un deportista la modestia es súper importante Inés Oscar lo tiene sobre todo la idea de la madurez de que reconoce sus posibilidades pero también su situación exactamente es realista esa es la palabra siempre he sido realista a lo mejor cuando era un poco más joven pues a lo mejor siempre sueñas un poquito más pero yo hoy en día soy muy realista además he conseguido moralmente para mí lo que nunca iba a conseguir yo estaba con mi padre ahí trabajando y no pensaba nunca hacer un título Europa un mundial menos y que la campeón de Europa ya era una cosa yo estoy muy contento con mi trabajo ahora si gracias a esto puedo sacar dinero y acomodarme un poquito en la vida pues mira mejor pero yo contento estoy muy contento y todo lo que pueda conseguir pues claro esa es la ilusión que tengo que yo cumplir conmigo mismo moralmente estoy muy contento entonces yo sé que tengo que seguir evolucionando porque soy joven y bueno pues hasta que esto se acabe hasta que diga bueno se acabó esto ya no sé ya no puedo aprender más y hasta aquí ha llegado pero de momento yo veo que puedo aprender muchas cosas y de hecho lo veréis en el próximo combate como está aprendiendo está por ver está cambiado está cambiado primero primero a pensar más a pensar en la defensa muchísimo su defensa tenía que mejorar y está mejorando luego a saber cuál es encarreglar su goceo saber cuál es su goceo que yo creo que estaba un poquito perdido últimamente sobre todo después del combate de Gregorio Anquil y yo en el primer día que empezamos a entrenar estuvimos hablando estuvimos comiendo juntos un poco hablando sobre cómo iba a ser el planteamiento con Lifa los planteamientos que se habían hecho en sus combates anteriores y cómo yo le veía en ese momento como goceador y a partir de ahí empezamos a encontrar su goceo a reencontrarse con su goceo y empezamos a encontrar una base y un desarrollo y poquito a poco sobre eso estamos planteándolo todo pero sobre todo pensando con esto porque un goceador que no piense dentro del ring que se basa todo en su fuerza que no era el caso pero sí podía llegar mucho más pensando pues estamos trabajando mucho sobre eso sobre la defensa sobre los movimientos hacia los laterales al ser un hombre pues que tiene una envergadura limitada para su peso buscando esos golpes precisos no muchos buscando esos golpes que hagan daño porque él es un hombre potente es un golpeador diría yo no es un noqueador de una mano pero sí hace daño con todas entonces dependiendo de eso vamos conjugando un poco su goceo echando un vistazo a tu carrera quitarías ahora algún combate reniegas de algo de todo lo que has hecho reniegas de haber tenido peleas tan duras como las que has tenido no reniego de ninguna pelea porque yo que sé yo no nunca me he arrepentido de nada ni en el bosque ni en la has tenido una carrera mucho más fácil más cómoda claro que sí la podría haber tenido más fácil pero es que siempre he tenido la carrera siempre he tenido una carrera complicada incluso cuando era amateur nunca siempre he tenido una carrera así a base de currármelo mucho hablando normalmente pero no sé yo que sé esto también me da no sé si soy campeón de Europa sé que soy campeón de Europa y soy campeón de Europa porque no hay gente buena y porque he luchado hasta llegar ahí no me ha regalado nadie nada eso es un orgullo para mí también o sea no renuncio de nada de lo que me ha pasado sé que podría haber tenido una carrera mucho más fácil pero probablemente no hubiera llegado normalmente a disputar los títulos de Europa y el reconocimiento que tiene ahora mismo exactamente gracias a vosotros en España pero luego fuera en Francia bueno te comentaba hace un momento este combate se le ha denominado el combate del siglo combate del siglo en Francia se le está denominando el combate del siglo visto lo que vieron en el último combate con Lifa y lógicamente lo que conocen de su campeón de los SIG esperan una gran pelea un gran combate un gran combate lo esperamos todos yo creo que tú el primero sí, sí, sí seguro va a ser un buen combate pero yo pienso que va a ser duro además sí, va a ser duro pero si me salen las cosas bien no va a ser tan duro como la gente espera que sea una guerra y no va a ser una guerra si la cosa me sale bien voy a ganar antes antes de lo que se espera la gente porque es un hombre que ya te digo con Lifa era muy difícil no quedarle porque es un hombre que las toma primero porque se llevó manos duras y las hace pero después se recuperó se movía las quitaba pero este hombre no se mueve tanto ni las quita ahí puede llegar ahí puede llegar mis manos y ir al suelo o llegar sus manos que puede pasar ahí al suelo claro puede ganar antes del límite tú crees yo creo que sí porque estoy metiendo las manos a la contra muy buenas pero muy buenas nunca las había metido así o sea está pegando durísimo me estoy poniendo yo solo o sea que estamos descubriendo que es un contragolpeador donde radica su máxima potencia es el contragolpe como es así lógicamente pero le está apoyando muy bien los pies está viendo muy bien los huecos está adivinando los golpes del contrario y sobre todo conocemos muy bien al rival está muy estudiado lo hemos revisado una y otra vez el y yo en vídeo y está ha trabajado con sparring muy parecidos bastante parecidos a como trabaja los sí y le ha conectado manos duras entonces bueno pues hay que esperar al combate y realizarlo pero tenemos pues yo creo que muchas expectativas de ese hay una cosa que a mi me parece no sé al igual que al igual que decíamos de la experiencia o yo por lo menos lo decía por el modo en el que hablas y por el modo ya en el que te mueves en el ring por como por como te sientes encima del cuadrilátero difícilmente ya hay cosas que te pueden sorprender encima de un ring creo yo porque ya te has pegado con gente muy dura con zurdos con diestros con técnicos con pegadores difícilmente te va a sorprender por un lado con eso yo creo que equilibras a un hombre que tiene 42 victorias 2 derrotas y 2 nulos y tú tan solo tienes 17 victorias y 2 derrotas ahora en ilusión probablemente es donde le desbordas supongo posiblemente hombre yo pienso que ese hombre con 42 victorias campeonatos del mundo campeonatos de Europa y toda la parafernalia esta que ha tenido son muchos combates 45 combates o por ahí que tiene en total ganan 46 son muchos combates yo con 19 combates a veces me pesan digo joder otra vez la pelea yo te he visto en épocas francamente en las que he pensado que ibas a dejar el boxeo porque yo te veía que no tenías ilusión que dudabas de tu futuro en esto y sin embargo ahora me parece que no es totalmente todo diferente llegó un momento después del combate de Gregorian que creo que lo primero que me comentaron yo iba a entrenar iba a bajar aquí a Madrid a entrenar yo no conocía a José y dije bueno pues lo primero que tengo que hacer es hablar con él nos sentemos estuvimos hablando como él te ha dicho y es que yo no tenía el boxeo lo había perdido yo había perdido mi boxeo de tanto cambiar de entrenador cuando se nos falleció Búfalo como si hubiera seguido con Búfalo pues mira a lo mejor estábamos aquí o estábamos más arriba o no estábamos aquí o lo que fuera pero yo tenía mi boxeo a partir de ahí yo perdí mi boxeo andar con uno con otro para aquí y para allí yo creo que eso fue lo que me hizo y yo cuando acabé con Gregorian yo decía mira yo ya yo pensaba que había dado digo si es que además pensaba que había que ya no me acordaba de lo que sea digo si es que no me sale es que estoy fuera de distancia tiro las manos mal digo cómo no voy a estar ilusionado aunque fuera un combate que la gente dice que es muy bien que es mucho coraje que es mucho corazón sí pero yo no demostré nada nada más que tengo un corazón muy grande y una voluntad que todo el mundo lo sabía mucho coraje pero ese hombre era muy superior a mí y yo pues y no es tan superior yo estoy seguro que ahora hiciéramos el combate no iba a ser lo mismo ese hombre no iba a ver planteamos el combate muy mal obviamente obviamente tú también vas ganando experiencia y vas ganando en fundamentos la ilusión como él te dice cuando llegamos empezamos a trabajar juntos pues te acuerdas Oscar comentando él me comentó mira cuando llevábamos tres semanas de entrenamiento para el combate con el IFA ahora que estamos entregando sé que vamos a ganar el IFA yo le pensaba ganar sin bajar a Barcelona entregando yo allí sin bajar a Madrid pero ahora tengo la plena seguridad ¿me acuerdas en París en el último campeonato de Europa? rápidamente empezasteis a comentar todos el cambio de mentalidad o el reencuentro consigo mismo que le veíais muy bien todos con una confianza plena y que que esperais que fuera campeón porque bueno le veíais muy bien muy bien muy bien sobre todo cuando un bolsador está preparado es el primero que te convence el primero que te convence es el pero por la forma de hablar por la forma de moverse por la forma de entender lo que es la vecina y yo creo que esta vez lógicamente el campeón de Europa tiene una confianza muchísimo mayor ¿cuál es el planteamiento que tenéis para el combate? ¿cómo tiene que desarrollarse el combate? te voy a decir él porque lo hemos hablado tanto que lo tiene muy claro bueno pues vamos a esperar vamos a los uno, dos, tres, cuatro hasta el quinto sexto asalto vamos a intentar no ir a por él no calentarnos y no ir a por el tipo porque es lo que esperas que vaya por él y no pienso ir a por él vamos a saber yo soy el campeón pelear en su casa pero yo soy el campeón entonces lo que vamos a hacer es intentar golpear pelearle a la contra tal y como él viene por recibirle con golpes y desesperarle un poquito que se vuelva un poquito loco al principio y entonces cuando él empieza a desesperarse porque eso me ha pasado a mí te lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado hay gozaderos que te vuelven loco te desesperan y luego ya vas ciego a por ellos eso lo que vamos a hacer es intentar que él se desprese un poquito y a partir de ese salto que ya empiezan a mermar las fuerzas y él empezará a desesperarse va a venir más llanamente a por mí pues entonces hay que empezar a meter las manos de verdad buenas y si vemos que está un poquito mal pues a por él a por él a por él porque no voy a saber que a mí no me importa ir a cambiar gol pero o sea que si vemos que está un poquito fastidiado a por él es el planteamiento el planteamiento este también lo viene dado un poco por el estado actual que queremos en el cual se van a encontrar los sitios muy bien sabes que cuando por ejemplo lo hizo el mundial con Castillo tanto el primero como el segundo sobre todo el primero en los 4 o 5 primeros asaltos estuvo sobre todo por las 2 primeras caídas del primer asalto estuvo más bien flojo pero luego empezó a subir a subir a subir en cambio en sus últimos combates es totalmente contrario empieza muy bien los 3, 4 o 5 primeros asaltos empieza con ritmo y luego empieza a decrecer sale un primer minuto de los asaltos bien y rápidamente empieza a bajar entonces tenemos que tener un poquito o mucho cuidado lógicamente en la primera parte del combate porque después él es menos peligroso está más clavo de piernas es más fácil entrar pegado y salir entonces el planteamiento viene por los 2 como te dice él y como te digo yo planteo así pues nada solo queda emplazarnos el día 31 en París nos veremos lo veremos toda la suerte del mundo y quedamos para el día 1 con el cinturón vale vale gracias venga aquí nos vemos suerte gracias y una vez que hemos visto las impresiones y hemos oído las impresiones de Oscar García Cano y de su preparador de José Valenciano vamos a analizar lo que ha sido la última parte de la trayectoria profesional de Oscar García Cano y del que va a ser el próximo lunes su rival Julian Lorchic aquí le estamos viendo a Oscar García Cano cuando se proclamó campeón de Europa por primera vez fue el 29 de marzo de 1997 el combate se disputó en Francia luego que la carrera de Oscar García Cano no ha sido nunca fácil eso es seguro pero probablemente porque ha sido tan difícil y tan dura es por lo que ha tenido la oportunidad la oportunidad que se ha ganado él a pulso con su sudor y con su trabajo la oportunidad de disputar dos veces el título de Europa y una vez un título del mundo en la categoría de los ligeros aquí se enfrentaba a Manuel Fernández portugués africado en Francia en el juego estaba como decimos el título de Europa del peso ligero el francés estaba empezando a sentir ese castigo continuo y constante de Oscar García Cano es un pugil que ha tenido ciertamente muchos altibajos a lo largo de su carrera profesional también es cierto que ha pasado por muchísimos avatares por circunstancias ha tenido que cambiar mucho de entrenador y eso sin duda que ha influido en que no haya tenido una trayectoria boxística continuada ahí vemos la alegría de Oscar García Cano y del que era su preparador por aquel entonces Emiliano Gallego Prada cuando se proclamó campeón de Europa pues unos meses después concretamente en octubre el día 25 de octubre del 97 defendía por primera vez Oscar García Cano su cinturón de campeón de Europa de los ligeros y lo hacía ante el británico Billy Suer era en Zaragoza una ocasión que sin duda ha marcado la carrera profesional de Oscar García Cano pero de la que sin duda también ha sacado él consecuencias positivas porque de las derrotas también se aprende un fallo un solo fallo pero el boxeo es así hizo que Oscar García Cano perdiera el título de Europa en aquel entonces en la esquina de Oscar García Cano estaba el malogrado José María Martín Búfalo de fondo se escucha todavía su voz como le estaba llevando hasta la victoria sin duda que el combate estaba siendo durísimo tremendamente duro el inglés había recibido mucho castigo también el español también Oscar García Cano pero el inglés iba claramente por debajo en las cartulinas de los jueces Oscar García Cano le había hecho pasar por momentos tremendamente duros algunos de ellos concretamente en este noveno asalto lo terminaría Oscar García Cano prácticamente con el inglés al borde del cao inexplicablemente en inglés un hombre rocoso parecía absorber todos los golpes y eso es lo que decimos inexplicablemente no le hizo irse a la dona fue capaz de absorber todo el castigo durísimo en ocasiones que le enviaba a Oscar como esa mano derecha por fuera después en el décimo llegaría como decimos el error de Oscar un error que va con él va con él porque su personalidad es así es un hombre que es todo corazón que se va hacia adelante que no sabe retroceder que siempre va al ataque que quiere agradar y que sobre todo aquí en su tierra defendiendo el título de Europa en Zaragoza quería agradar a toda la afición aragonesa a los aficionados españoles y quería ganar de principio a fin hasta el momento lo iba haciendo iba ganando claramente el combate sobre el inglés Billy Swear pero una mano decimos muchas veces que en el boxeo los combates se ganan en 12 asaltos y se pierden en una sola mano fíjense que cambio de golpe es tan duro al final del noveno asalto el rostro de Oscar Garciacano también denotaba como no la dureza del combate y el del bride cánico Billy Swear izquierda durísima también la derecha dos manos tremendas de Oscar Garciacano pero el inglés no parecía que hubiera nada que pudiera mandarle a la lona le encajaba el castigo lo sentía como no podía ser de otra manera incluso algunos asaltos los terminó al borde del cao terminó casi apoyándose literalmente en Oscar Garciacano así es como se llegaba al décimo asalto que sería desgraciadamente para el boxeo español el último de este combate entraba así en el décimo asalto en el que como van a ver una mano a la contra el inglés ya estaba pues literalmente buscando exactamente eso que consiguió un fallo de Oscar puesto que se le venía adelante para meter una mano a la contra y sorprenderle a Oscar Garciacano aunque sea aún así que manos metió Oscar Garciacano pero se encontró con esa derecha a la contra terrible era prácticamente imposible levantarse de esa el corazón el coraje de Oscar le permitió levantarse pero evidentemente estaba muy tocado quedaba mucho de asalto por delante y ya el inglés se fue a por Oscar y ya lo ven no hubo más que decir no hubo más que hacer el cútil británico Billy Suer se llevó el título de Europa del peso ligero que tanto le había costado conseguir a Oscar Garciacano lógicamente como suele pasar en estos casos en el boxeador una vez que se recupera porque la preparación de Oscar Garciacano es algo que no es cuestionable siempre sale excelentemente bien preparado al ring pues una vez que le permitió recuperarse como ven muy rápidamente no se explicaba que había pasado no lo comprendía él y no lo comprendían los demás no lo comprendíamos aunque era fácil de explicar un simple fallo una mano a la contra y ahí empieza la entrada en la habitación del sueño la voz de José María Martín Búfalo diciéndole que era el campeón y que había que seguir trabajando no se equivocaba desde luego José María Martín Búfalo no se equivocó apostando por Oscar Garciacano y no se equivocaba tampoco en eso Oscar Garciacano era el campeón tenía que seguir trabajando Oscar siguió trabajando a pesar de que tuvo que soportar mazazos como la muerte de José María Martín Búfalo poco antes de disputar un combate sería el 5 de enero del 98 una trágica desaparición José María Martín Búfalo y a pesar de eso Oscar Garciacano siguió adelante se repuso subió al ring y siguió trabajando ese trabajo duro le permitió disputar el título del mundo del peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo el día 13 de marzo del pasado año de 1999 en Alemania ante el fujil nacionalizado alemán de genubleco Arthur Grigorian por este entonces Oscar Garciacano estaba siendo preparado por preparadores puertorriqueños había pasado una larga temporada en Puerto Rico entrenándose muy duro lejos de su tierra lejos de los suyos para prepararse para este combate eso quizá es lo que ha sentido también mucho Oscar Garciacano ese constante cambio de entrenadores lo que no le ha permitido afianzarse en una forma de boxeo concreta pero no obstante aquí como en la entrevista han podido escuchar Oscar Garciacano reconoce que se encontró ante un grandísimo campeón probablemente el mejor campeón que hay en la categoría del peso ligero Oscar Garciacano se enfrentaba a un hombre no digo yo que invencible pero hoy por hoy prácticamente un campeonísimo un hombre que sabe caminar hacia atrás golpeando un hombre zurdo lo que plantea una dificultad añadida con una gran experiencia y además que estaba en su tierra estaba defendiendo su cinturón mundial en Alemania sin duda que Oscar Garciacano se equivocó le equivocaron en el planteamiento del combate pues siempre hacia adelante pero como pueden ver simplemente pasando de cintura es en lo que más hincapié hicieron en su etapa puertorriqueña llamémoslo así en la esquiva de cintura pero se olvidó de que al mismo tiempo que se da el paso adelante hay que entrar tirando manos para poner presión al rival y en este caso encima del rival como pueden ver es un boxeador con una gran técnica que sabía caminar hacia atrás que sabía tirar manos sabía desplazarse muy bien y eso hacía un hombre difícilmente asequible para Oscar Garciacano que aún así ya lo ven como al final del combate era un hombre que se tenía que plantar ahí a Artur Grigori en el reino y aceptar los cambios de golpes con Oscar Garciacano no le han dolido prendas en reconocer a Oscar Garciacano como gran deportista gran boxeador que es y gran campeón en reconocer que en aquel momento Oscar Garciacano era un pugil técnicamente inferior muy inferior a Artur Grigori es un grandísimo boxeador ya decimos que para nosotros probablemente ahora mismo y por aquel entonces también es el mejor campeón del mundo del peso ligero que hay en cualquier organización por encima de las siglas los títulos valen lo que vale el campeón que los defiende y esa es una verdad incuestionable al fin y al cabo de la Organización Mundial de Boxeo de la OMB han sido campeones pues así a vuelo a pluma hombres como Oscar de la Hoya hombres como Michael Mourer como George Foreman como la Cobra Herz es decir hombres que no hace falta ahora hablar de ellos ni de sus cualidades porque son conocidos de cualquier aficionado al boxeo y fueron campeones de este organismo eso es lo que le da grandeza a un cinturón el hombre que los defiende vino la historia de las siglas ahí estuvo a punto de irse a la lona Artur Grigori intentó aprovechar Oscar García Cano en esa circunstancia pero lo cierto es que estábamos ya en el último asalto y las fuerzas estaban justas pero justas para los dos boxeadores ya lo ven que el trabajo de esquiva de cintura era bueno de Oscar pero se olvidaba de tirar manos al mismo tiempo hay que salir de la esquiva tirando manos y eso es quizá lo que le faltó esa coordinación en las acciones al pugil español recordemos que Oscar García Cano el próximo lunes defiende por primera vez su título de Europa de peso ligero un título que ha conseguido por segunda vez y lo defiende ante el francés Julien Lorsi un rival dificilísimo un rival ciertamente quitando probablemente a este hombre Artur Grigorian el mejor rival al que se ha enfrentado Oscar García Cano probablemente tuviera más pegada a Billy Suer pero a nuestro juicio es un boxeador más completo Julien Lorsi es un pugil tiempo tendremos luego de ver algunas imágenes de sus combates es un pugil con buena técnica es un pugil que va muy bien en la media y en la corta distancia eso le puede venir bien a Oscar García Cano es un pugil que maneja muy bien los clochés y los ganchos sobre todo el gancho de izquierda ligado es un golpe que lo maneja magníficamente bien y gran parte de sus victorias antes del límite han llegado por esa vía incluso pasaba malos momentos a estas alturas del combate Artur Grigorian pasaba momentos de agobio porque no podía quitarse de encima un Oscar García Cano peleón constante tenaz como dicen en Hispanoamérica corajudo con mucho valor bravo pero aquí estaba viéndose desbordado claramente por un campeonísimo por Artur Grigorian que a pesar de todo ya lo ven no pudo ni mucho menos doblegar a Oscar García Cano que tiraba y tiraba manos durísimas todavía a estas alturas del combate le ganó ciertamente pero le ganó a los puntos a Artur Grigorian a Oscar García Cano y ya lo ven un triunfo que celebra mucho porque sabía que le había costado muchísimo conseguirlo y de ahí el valor que le estaba dando a esa victoria a Artur Grigorian a partir de las once y cuarto de la noche del próximo lunes conectaremos con París para vivir el título de Europa la defensa del título de Europa de Oscar García Cano ante el francés Julian Lorci serán dos horas y media de boxeo donde veremos también a otro español al gallego Ángel Pérez para enfrentarse concretamente a Christophe Boren será un paso importante también para Ángel Pérez porque a partir de ahí puede que ya empiece a ganarse un puesto en la clasificación europea y una pronta oportunidad de disputar el título de Europa y nos trasladamos al día 4 de junio del 99 se enfrentaba Oscar García Cano a Besobrasov esto era en España concretamente en Málaga estaba empezando a trabajar otra vez duro Oscar García Cano para recuperar el puesto y sobre todo para recuperar la moral él mismo no reconocía en la entrevista que han tenido oportunidad de ver y de escuchar que tras la derrota ante Arthur Grigorian llegó a pensar incluso en dejar el boxeo pues porque lógicamente después de tantas batallas asemella en la moral haber sido campeón de Europa haber perdido el título en la primera defensa haber disputado el título del mundo haberlo perdido no se ha dado cuenta Oscar García Cano en esos momentos que perdió el título de Europa bueno ante un buen boxeador y por una sola mano es suficiente para perder en boxeo pero el combate en absoluto lo estaba perdiendo perdió por una sola mano un error una mano a la contra y esas cosas pasan en el boxeo y el título del mundo al fin y al cabo lo había perdido ante un grandísimo campeón un hombre con un magnífico historial y que había doblegado a grandísimos boxeadores y tan solo había perdido a los puntos este era por tanto un periodo de recuperación anímica que no física porque físicamente Oscar siempre ha estado muy bien preparado pero estaba recuperándose anímicamente y replanteándose su carrera buscando su sitio buscando la forma de llevar su carrera hacia adelante este combate este combate lo ganaría Oscar García Cano también hasta el momento su registro profesional es y esa es al final la clave que es un pugil que tiene una cortísima trayectoria como profesional Oscar García Cano tan solo ha disputado 19 combates con 17 victorias 8 de ellas antes del límite y 2 derrotas las sufridas ante Billy Sueer y ante Arthur Grigorian todo lo demás son victorias victorias contundentes victorias ante rivales ciertamente difíciles no vamos ahora no es necesario recordar porque hemos visto buena parte de su trayectoria a través de Canal Plus y de Sport Mania pero simplemente con recordar algunos de los nombres se van a venir a la mente de los aficionados los grandísimos combates que ha hecho Oscar García Cano pues ante hombres como Giorgio Campanella un combate magnífico en el que los aficionados italianos corearon el nombre de Oscar García Cano a pesar de que se estaba peleando en Italia en Milán concretamente se ha enfrentado hombres pues como Manuel Carlos Fernández al que arrebató el título de Europa como Billy Sueer como Jorge Luis López un mexicano rocoso durísimo ante el dominicano Miguel Ángel Suárez ante el puertorriqueño Héctor Mújica ante el argentino Alberto Roda y ante como decimos el uzbeko Arthur Grigorian así pues este combate era el posterior el primer combate que disputaba después de su derrota ante Grigorian en Alemania por el título del mundo vencía a los puntos Oscar García Cano Alexei Vesobrasov y tras esa victoria sobre Vesobrasov se enfrentaría al ruso Vadim Gabrielian esto era en León el día 24 de septiembre del pasado año el combate estaba pactado a 8 asaltos lo ganaría por cao técnico en 3 asaltos Oscar García Cano aquí empezó un poquito a encontrarse él a sí mismo Oscar Gabrielian sin ser un boxeador del otro jueves por decirlo de alguna manera pues era un buen boxeador que empezó a ponerle problemas empezó a complicarle la vida a Oscar García Cano hasta que Oscar García Cano se dio cuenta de que si sacaba su boxeo si él empezaba simplemente a ejecutar el boxeo que es capaz de ejecutar y hacerlo de forma fluida no tenía que tener ningún problema para vencer a este Vadim Gabrielian y eso efectivamente pasaría como digo en el tercer asalto es que me hacía espeso el combate a Oscar García Cano más que por los problemas que le ponía Vadim Gabrielian por la falta de fluidez mental que estaba teniendo Oscar García Cano la falta de concentración y ese era en esos momentos su principal problema este Oscar García Cano que se ha vuelto a proclamar por segunda vez campeón de Europa del peso ligero título que como decimos va a defender el próximo lunes 31 de enero en París en el palacio de la puerta de Versalles ante el francés Julián Lorci combate que será transmitido por Canal Plus a partir de las 11 y cuarto de la noche recuerden esa es la cita para todos los aficionados de boxeo 11 y cuarto de la noche a partir de ahí dos horas y media de boxeo en el que podremos ver a Oscar García Cano podremos ver al gallego Ángel Pérez podremos ver también un combate interesante entre el rival al que venció Oscar García Cano para proclamarse campeón de Europa es decir ante Jamel Lifa que se va a enfrentar a Jean-Baptiste Mendy o el francés Jean-Baptiste Mendy y ojo a ese combate importante porque el vencedor puede que sea el siguiente rival del español Ángel Pérez lo que supondrá sin duda ya un paso importantísimo para el pugil gallego de conseguir la victoria en ese supuesto combate que suponemos si todo va como debe ir y Ángel Pérez vence en París el próximo lunes pues será probablemente el escalón que le aúpen las listas europeas Ángel Pérez y le permita en poco tiempo disputar un título de Europa bueno pues ya estamos en el combate que le enfrentó el pasado día 15 de noviembre Oscar García Cano con el francés Jamel Lifa en el juego estaba el título de Europa del peso ligero Jamel Lifa ciertamente era un pugil muy difícil un pugil que camina muy bien hacia atrás que sabe retroceder y tirar manos que tenía una buena envergadura y ganaba Oscar en esas cosas en envergadura en la estatura como pueden apreciar en esa técnica de moverse en sus pasos laterales en sus desplazamientos en ir tirando manos a medida que retrocede eso es algo muy difícil de hacer que hacen muy pocos boxeadores todo el peso lo tuvo que llevar Oscar García Cano de principio a fin pero ciertamente de principio a fin fue ganando el combate fue presionando al francés fue arrinconándole y obligándole a cambiar golpes y por supuesto conectando siempre los mejores golpes Oscar García Cano estas imágenes corresponden al décimo asalto fueron 12 asaltos de trabajo incesante de Oscar García Cano 12 asaltos ciertamente de llevar la iniciativa de llevar el peso del combate de arriesgar de tener que demostrar muy claramente quien merecía ese cinturón porque al fin y al cabo estaba boxeando en casa del Ifá estaba boxeando en Francia y obviamente siempre sucede que los árbitros barren para casa eso es normal sucede todos los deportes y Oscar García Cano no tenía que dejar ninguna duda tenía que ganar clarísimamente a este Jamel Ifá y así lo hizo le ganó clarísimamente prácticamente de los 12 asaltos para nosotros ganó 10 Oscar García Cano por tanto no quedó ninguna duda de la victoria del púgil español nadie cuestionó en ningún momento esa victoria ni los jueces ni los aficionados siquiera franceses que asistieron al palacio de los deportes en la puerta de Versalles de París intentaba lógicamente Jamel Ifá imprimirse moral a sí mismo imprimir moral a los demás con esas acciones de levantar los brazos cuando terminaban los asaltos de irse a la esquina pero ya lo ven roto literalmente sin aire fatigado y sobre todo lo que era peor para él sin ideas sobre cómo frenar a Oscar García Cano por este combate ante Julián Lorci en este combate del próximo lunes en esta primera defensa de Oscar García Cano ante Julián Lorci ciertamente el planteamiento va a ser muy distinto nos decía como han podido oír a José Valenciano que el planteamiento del combate que va a nacer ante Julián Lorci va a ser otro muy diferente que probablemente el Lorci va a estar esperando pues a un Oscar García Cano como es habitual un Oscar García Cano que toma la iniciativa que se va hacia adelante que no sabe lo que es en retroceder como suele decirse ni para tomar impulso y sin embargo la idea es sorprenderle en los cuatro o cinco primeros asaltos yéndose hacia adelante al fin y al cabo Oscar García Cano es el campeón y va a esperarle va a retroceder y va a dejarle la iniciativa al francés y va a esperarle para boxearle a la contra como decía José Valenciano que han estado trabajando mucho sobre los movimientos laterales sobre el boxeo caminando hacia atrás en fin que han estado preparando muy bien y muy a conciencia el combate para ofrecer al menos de inicio un planteamiento a Julian Lorsi que sea capaz de descentrar al francés que el francés se encuentre a un Oscar García Cano distinto diferente a un Oscar García Cano al que no se espera y que por tanto tarde en reaccionar a partir luego ya del quinto asalto es cuando pasará decididamente al ataque Oscar García Cano y empezará a castigar duramente al francés a someterle a la presión pero lógicamente eso no quiere decir que vaya a cederle ni mucho menos los cuatro o cinco primeros asaltos nos tendrá que ganar simplemente sorprendiendo en el planteamiento a Julian Lorsi el combate desde luego se presenta apasionante porque en principio las características de los dos boxeadores de Oscar García Cano y de Jamel Lifa pues son comunes en muchas cosas hay cosas que tienen en común Oscar García Cano y Jamel Lifa a los dos les va el cambio de golpes fíjese ahí que dos manos metía Oscar García Cano decía que tanto a Lorsi como a Cano les va el cambio de golpes los combates duros los planteamientos radicales hacia adelante es algo más estático algo más parado Julian Lorsi que Oscar García Cano Lorsi que por cierto tiene un registro como profesional nada despreciable tiene 42 victorias de ellas 30 ojo a esa cifra 30 de esas victorias las ha conseguido antes del límite tiene dos derrotas y dos combates nulos no es cualquier cosa ese registro profesional de Julian Lorsi un hombre que sabe lo que es tener en su cintura el título de Europa y el título del mundo pero todos esos son bazas que quizá van a jugar en favor de Oscar García Cano ciertamente la experiencia juega en favor aparentemente al menos en favor del francés de Julian Lorsi tiene muchos más combates lo que pasa es que a Oscar García Cano difícilmente ya le va a sorprender algo en un en un cuadrilátero se ha enfrentado a púgiles de todos los aspectos técnicos pugilísticos con pegadas sin pegadas zurdos diestros técnicos fajadores y difícilmente ya le va a sorprender nada esa es la ventaja que tiene Oscar García Cano y eso lo tiene a pesar de haber disputado tan solo 19 combates como profesional con lo cual la experiencia que inicialmente da la sensación de que juega en favor de Julian Lorsi pues se equilibra bastante con ese hecho ahora bien la ilusión lógicamente tiene que tener mucha más tiene que ser superior la ilusión de Oscar García Cano que es un boxeador que al fin y al cabo empieza su carrera profesional mientras que la de Julian Lorsi es una carrera profesional que ya está empezando a vivir su declive de hecho puede que este título de Europa esta opción a disputar el título de Europa sea su última gran oportunidad la última gran oportunidad del francés eso quizás le va a hacer concentrarse más y ser más peligroso en este combate para Oscar García Cano la preparación física pues no sabemos cuál va a ser la del francés suponemos que buena pero si sabemos cuál es la de Oscar García Cano excelente magnífica una preparación exquisita durísima desde mediados de diciembre se desplazó a Madrid al gimnasio Barceló en el día las órdenes de José Valenciano ha estado entrenando durísimo para estar preparado pues como nunca porque siempre ha estado magníficamente bien pero probablemente ahora esté excepcionalmente bien preparado Oscar García Cano para su combate con Julian Lorsi en gritos de José Valenciano desde su esquina animándole para que siguiera ya para que tirase todo lo que tenía el último minuto y medio del combate Oscar García Cano tenía no sabía y por lo menos sospechábamos todos que tenía en su cintura ya ese cinturón europeo de los ligeros que buena mano derecha le cruzó allá al mentón Oscar García Cano otra vez dos manos también lógicamente tenía que encajar alguna obviamente el francés también tiraba manos y también tiraba todo lo que tenía lo que pasa que a estas alturas el francés era un hombre ya no bien entregado pero sí un tanto desesperado por no haber podido parar en ningún momento el empuje y la presión del pugil aragonés de Oscar García Cano la presión constante de Oscar García Cano sobre Jamel Lifa cada vez más cerca el título de Europa ya lo ven tanto Quique Soria como José Valenciano como el propio hermano de Oscar García Cano en su esquina ya en pie animándole a que tirara los últimos golpes el francés lo estaba pasando mal incluso ahí el filo de la campana estuvo al borde de caer a la lona exhausto literalmente Jamel Lifa por el castigo recibido por el alto ritmo de combate que le había planteado este hombre Oscar García Cano que ya lo ven terminaba el combate y estaba todavía eufórico todavía con gasolina en la reserva para hacer creo yo que un par de asaltos más los segundos que venían a continuación la verdad es que se nos hicieron a todos muy largos porque la suma de las cartulinas de los jueces fue laboriosa e incluso algún error en la apreciación nos hizo pensar que Oscar García Cano no había ganado el combate en esos momentos José Luis Sousa el promotor de Cano estaba viendo las cartulinas de los jueces estaba hablando con los jueces y no parecía tenerlo muy claro aunque la cara como ven ahí de uno de los hermanos Sacari ese era un poema porque sabía lo que le había pasado ahí lo tienen la suma de las cartulinas de los jueces laboriosa ciertamente un tiempo larguísimo hasta conocer el resultado pero iba a merecer la pena la espera la tensión porque al final Oscar García Cano se proclamó ahí campeón de Europa del peso ligero fíjense que mano tan dura como desarboló totalmente a Yamelifa al borde de la campana del duodécimo asalto segundos de incertidumbre segundos de nervios mientras que se procedía a leer las cartulinas de los jueces pero al final se traducía en eso en la alegría de Oscar García Cano que se proclamaba campeón de Europa y una vez que hemos visto los últimos combates de Oscar García Cano vamos a ver al que va a ser su rival Julian Lorsi el púgil que tiene el calzón con los colores de la bandera francesa azul y rojo de enfrentarse en este caso Anatolia Alessandrov el día 21 de mayo de 1998 el juego estaba en el campeonato del mundo de la organización mundial de boxeo Antonio Alessandrov el púgil ruso muy rocoso muy duro muy recio ya lo ven con manos ciertamente poderosas enfrentándose a Julian Lorsi esa es quizá la clave primera no aceptarle a Julian Lorsi el combate que él quiere el árbitro del combate un prestigioso árbitro Joe Cortez hicimos de Julian Lorsi ventajas y desventajas que puede tener frente a Oscar García Cano en cuanto a la estatura y la envergadura es muy similar o quizá algo inferior a la de Oscar García Cano en ese apartado están prácticamente igualados la experiencia en principio como ya hemos dicho está del lado del francés con su nombre que tiene bien suave como profesional 46 combates disputados de ellos son 42 victorias dos derrotas y dos nulos unas derrotas sufridas precisamente esta que estamos viendo ante Anatolia Lesandrov a los puntos el día 16 de mayo del 98 y la segunda el día 7 de agosto del 99 frente al italiano Stefano Zoff ante el que perdió el campeonato del mundo de la asociación mundial de boxeo que había conquistado ante su compatriota Mendy al que ganó por cao técnico en seis asaltos es decir que este combate nos da una referencia buena puesto que es reciente de apenas hace año y medio no estaban muy contentos en la esquina Luis Acaries en la esquina de Julián Lorsi me preguntaba si quería que terminara él el combate a Lesandrov es un hombre que se maneja muy bien en la media corta distancia sobre todo para Julián Lorsi lo ideal lo ideal es que Oscar García Cano se vaya al centro del ring y allí se junte cabeza con cabeza con Julián Lorsi a cambiar golpes probablemente eso es lo que esperan que haga dado el carácter dado la manera de ser que tiene Oscar García Cano esperan que Oscar se vaya hacia adelante a presionar a tirar manos y ahí se va a encontrar francamente bien Julián Lorsi es un hombre que maneja muy bien el crochet de derecha el gancho de izquierda decimos que lo coloca muy bien abajo es un hombre que coloca el gancho de izquierda abajo y arriba repite con esa mano muy bien muchas veces y hace de mal mucho daño con esa izquierda abajo a la cintura por tanto no hay que ofrecerle esa oportunidad hay que rebullar eso hay que boxearle ahí en esa distancia larga en la que le boxea Anatoly Alexandrov cuando empiece a encontrarse el Augusto en la distancia corta inmediatamente tocar y marcharse tocar y marcharse ha de ser la clave para que no encuentre su boxeo porque empieza a desesperarse Julián Lorsi sí que debutaba como profesional el día 25 de mayo de 1991 a vencer a Francis Merle por cao técnico en el tercer asalto y como decimos que es un hombre que tiene una importante trayectoria como profesional se ha enfrentado a púgiles importantes como París Benreljev Marcelo Rodríguez Víctor Britos Mario Scott Fernando Martínez José Sanabria Mark Smith Juan Polo a Manolo Calvo se ha enfrentado por cierto el día 10 de marzo del 96 aunque vinció a los puntos en 10 asaltos se ha enfrentado a Boris Sinitsin un buen boxeador el día 2 de noviembre del 96 ganó por cao técnico en el séptimo asalto y conquistó el campeonato de Europa de la categoría ha tenido dos auténticas batallas con Arnulfo Castillo la primera fue el 1 de marzo del 97 hizo combate nulo en el juego estaba el campeonato del mundo de la organización mundial de boxeo el segundo combate fue el día 4 de octubre de ese mismo año del 97 con el mismo título en juego volvió a hacer nulo se ha enfrentado a Bruno Rabanales Anatoly Alessandro al que estábamos viendo se ha enfrentado a Yermendi y a Stefano Zoff es el tercer round debe estar un poco detrás debe estar un poco detrás García Kano puesto que sabe que es probablemente su última gran oportunidad obviamente puede uno preguntarse por qué defiende Oscar García Kano porque hace su primera defensa ante un pújir tan difícil en su casa en vez de hacer lo que en principio parece lógico lo que hace cualquier campeón que es hacer una, dos o hasta tres defensas es difícil que se le permita a un buchador hacer más defensas voluntarias antes de hacerla obligatoria a la oficial hay algunos casos pero lo normal es que se le permita hacer una o tal vez dos defensas a un campeón voluntarias ante rivales obviamente pues escogidos más o menos fáciles pues para rentabilizar ese cinturón que obviamente han conquistado tan duramente en el caso de Oscar García Kano no es que sea un caso extraño simple y llanamente es que Julián Lorci era el aspirante oficial en tan solo unos meses tres, cuatro meses iba a tener que enfrentarse al francés a Julián Lorci en una defensa obligatoria pero en vista de que la bolsa era muy buena por eso Oscar García Kano no ha tenido inconveniente inteligentemente pueden enfrentarse en adelantar ese enfrentamiento a Julián Lorci y enfrentarse ya puesto que iba a tener que enfrentarse en tan solo unos meses se enfrenta ahora a hacer la primera defensa ante Julián Lorci y cobra una importante bolsa cosa que no hubiera sucedido de haber hecho la defensa obligatoria ante el francés no obstante a pesar de que es un excelente boxeador un hombre experimentado este Julián Lorci Oscar García Kano tiene muchísimas probabilidades de traerse de vuelta el cinturón de campeón de Europa a España en eso estamos todos en eso confiamos todos los aficionados que Oscar va a hacer el mejor combate de su vida y va a traerse de vuelta a España el cinturón que él acredita como campeón de Europa será el vigésimo combate de Oscar García Kano y esperemos estamos casi seguros de su victoria número 18 estas imágenes ya corresponden al último asalto al duodécimo del combate y como pueden ver un asalto como lo había sido todo el combate duro, durísimo encarnizado cambios de golpes ya tremendos sin defensas prácticamente ninguno de los dos boxeadores algo más desarrollada la del ruso Anatolio Alessandro pero también es cierto que el ruso tiraba más manos y hacía más daño con sus manos un boxeador extraño para ese ruso es muy poco ortodoxo o nada ortodoxo cosa que no es normal en los púfiles rusos pero es un excelente boxeador y rocoso como pueden ver ahí salía a verle Enrique Soria su preparador la victoria como decimos para Anatolio Alessandro que se quedaba así con el cinturón de campeón del mundo este francés Julián Orsía es el próximo rival el rival que va a tener enfrente el próximo lunes nuestro Óscar García Cano combate que como decimos toda la velada nosotros el combate podrán ver a través de Canal Plus a partir de las once y cuarto de la noche en la que además intervendrá el también español el gallego Ángel Pérez la decisión 103 de 116 109-119 y nuevo campeón del mundo Anatolio Aleksandrov una de las dos derrotas de Julián Orsía como boxeador profesional y nos trasladamos hasta el 15 de noviembre del pasado año el mismo día en el que Óscar García Cano se proclamaba campeón de Europa ante Jamel Ifá Julián Lorci boxeaba en esa misma velada ante el mexicano Moïc Rodríguez boxeador al que ya conocía porque ya se había enfrentado a él ese mismo año el día 25 de enero en aquella ocasión había vencido a los puntos en ocho saltos en esta ocasión vencería Julián Lorci por cabo técnico en el sexto asalto fíjense a la derecha ese crochet otra vez el pasito lateral y el crochet de arriba izquierda por delante Julián Lorci tal vez algo alto de peso Julián Lorci para este combate obviamente el rival era mucho más cómodo que Anatolio Alessandrov eso también le permitió un mayor lucimiento a Julián Lorci pero puede servirnos para analizarle para ver que es un boxeador que mueve bien la cintura que cierra muy bien la guardia que mueve muy bien los codos se protege muy bien el rostro con las manos mete el crochet de derecha arriba muy bien mete los ganchos de izquierda abajo excelentemente bien esa es la pelea que a él le interesa juntar la cabeza ahí en el centro cada vez que el mexicano se quedaba pues él ya lo ve no tiene ninguna dificultad para conectar esas manos exteriores ese es un error que no va a cometer ni mucho menos Oscar García Cano crochet por fuera ganchito de izquierda abajo otra vez la derecha arriba repite una y otra vez ojo a ese pasito lateral lo hace muy bien para buscar el hueco el pasito lateral y luego busca la manera busca el hueco de meter la derecha arriba sensacional el upper de derecha ojo también lógicamente esos golpes interiores una vez que va castigando por fuera y que el boxeador abre la guardia para protegerse los laterales pero aprovecha esa circunstancia para meter esos uppercuts que son poderosos es un hombre con una poderosa pegada ya le decimos tiene 42 victorias de ellas 30 las ha conseguido antes del límite ese es un récord importantísimo no es que sea ni mucho menos un noqueador pero si es un hombre que tiene manos poderosas quizá en eso sí le aventaja a Oscar García caro es quizá el único punto en el que vemos una ventaja clara del francés sobre el pútil español en la pegada cuando llega una mano nítida del francés de Junel Orsi hace mucho daño a Oscar García Cano quizá le falta eso le falta pegada pero lo compensa con otras muchas cosas lo compensa con su continuidad con su constancia es lo que podríamos llamar un pegador no un noqueador sino un pegador va lanzando golpes continuamente continuamente y esa presión continua ese lanzar golpes continuo pues hace que los rivales sufran al final al cabo de los asaltos 4, 5, 6 asaltos hayan recibido un castigo importantísimo por lo tanto ahí es la clave 4, 5 asaltos en los que Oscar García Cano no debe encajar golpes o los mínimos posibles no debe darse en la distancia por tanto en esa corta distancia con Julián Orsi y a partir de ahí debe pasar un ataque más decidido para no dejar ninguna duda de que el campeón es él y de que el cinturón es suyo lógicamente repite una y otra vez la sucesión de golpes Julián Orsi eso lo hace ser un pugil un tanto previsible lo que pasa es que ejecuta muy bien esos movimientos y eso le hace difícilmente parable hay que estar muy atento sobre todo cuando se quede Oscar en la media distancia hay que estar muy atento sobre todo tapar muy bien los huecos recoger muy rápido las manos para evitar así dejar un hueco por donde se cuelen las manos de Julián Orsi como ven es un hombre bastante preciso a la hora de lanzar las manos si viéramos estadísticas de este y de otros combates de Julián Orsi veríamos como es un hombre que conecta gran parte de los golpes que lanza llegan a su destino le fallan realmente pocos golpes esos son todos los puntos que le convierten en peligroso estábamos viendo ya el final del cuarto asalto claramente se veía que este Moes Rodríguez pues no era un rival importante de consideración para Julián Orsi no obstante ya decimos que en el primer combate en el primer enfrentamiento que tuvieron el día 25 de enero tan solo pudo vencerle Julián Orsi a los puntos en ocho asaltos y en esta ocasión se venció por caos técnico en el sexto asalto ¿cómo se? no voy más de jab en el interior no se sentía nerviosa el jab del gos el jab es un jab de recuperación el jab del interior ¿ya no puedo? ¿la paro? ¿la paro? ¿la paro? ¿cómo te sientes? preguntaban en la esquina los mexicanos si paraban la pelea pero ciertamente eso preguntárselo a un boxeador es algo prácticamente inútil porque difícilmente un boxeador va a decir a su esquina que le pare en la pelea un boxeador se deja llevar siempre por el corazón piensa que esa pelea la va a levantar que va a poder darle la vuelta al combate él no va a reconocer nunca está tan mal como le ven los demás que hay que sea la esquina la que debe tomar esa decisión está bien consultarle pero preguntarle pero al final la esquina de tomar la decisión cuando lo cree oportuno cuando cree que llega el momento de parar el combate para evitar que el castigo sea excesivo que el castigo sea innecesario un mexicano muy Rodríguez a pesar de que aventajada en estatura y en envergadura a Julian Lorsi ni técnicamente ni en pegada nos decía realmente grandes problemas a Julian Lorsi que vencía bien por ahí los dos Aper cuando aumentó nuevamente el mexicano pues este es el rival Julian Lorsi aunque se va a enfrentar Oscar García Cano ante el que va a defender por primera vez el título de Europa del peso ligero un empujil ciertamente difícil un empujil técnico con una buena pegada buenos movimientos pero ciertamente un empujil ya muy veterano en el inicio del declive de su carrera que cuenta con el apoyo del público a su favor creemos que eso también es importante pero circunstancias todas ellas que sin duda van a ser salvadas con creces esperemos nosotros confiamos que con creces por el pugil español por Oscar García Cano eso será como decimos el próximo lunes vía 31 de enero a partir de las 11 y cuarto de la noche a través de las pantallas de Canal Plus directo desde París podrán presenciar el título de Europa de Oscar García Cano el campeón defendiendo su cinturón ante este hombre ante el francés Julian Lorsi un rival difícil un rival importante pero ojo que precisamente por ser difícil y por ser importante le va a dar mucho más valor a la victoria tal es así que probablemente esta pelea sea una eliminatoria para el título del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo no hay por qué precipitarse tampoco uno lo quiere Oscar García Cano y mejor es que no sea así y si la victoria llega pues tiempo habrá de hacer dos, tres, cuatro defensas las que sean necesarias hasta ir afianzando la posición ir afianzando su boxeo consolidándolo madurando sobre el ring para optar a ese título del mundo cuando llegue la oportunidad cuando llegue el momento idóneo para Oscar García Cano pues con estas imágenes nosotros vamos a dejarles a despedirles emplazándoles pero eso sí hasta el próximo lunes a las 11 y cuarto en directo a través de Canal Plus título de Europa Oscar García Cano Julián Lorsi nada más gracias y muy buenas noches gracias gracias ¡Gracias!